última hora exatlón eeuu próximos eliminados miguel ángel no lo merece susana tampoco final se podría estar pintando de rojo hola amigos buenos días bienvenidos a su canal madison tv yo soy rob este es el canal hermano de madison entertainment de roger en esta ocasión vamos a hablar de pues este par de temas que les comento en el título del vídeo pues antes no se olviden de suscribir al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en instagram en tiktok arroba yo soy rob pero bueno amigos respecto a todo esto que les comento en el título del vídeo pues tenemos que hablar pues en primer lugar de todo esto que se ha venido comentando desde el día de ayer los próximos eliminados y pues algunos de inmediato no empezaron a comentar en redes sociales en otros vídeos en la comunidad del canal pues de un par de atletas en primer lugar de miguel ángel ya que miguel ángel pues va a estar saliendo desafortunadamente es lo que se rumora la siguiente semana la semana final de exatlón eeuu a manos de frank muchos de ustedes comentaron que pues no puede ser los están sorprendidos porque frank aún y con todo esto de la lesión se pudo puedes despachar a miguel ángel no es justo para miguel ángel de hecho porque pues está con un muy buen rendimiento acaba de ganar pues el auto hace unos días creo que el día miércoles entonces pues lo que ustedes comentan es que eso es rojos y azules con respecto a lo de frank la lesión que lo protegieron pero pues se comenta que un rojo se podría estar despachando pues a frank ahí este pues estaría como que librando un poco pero por otro lo tenemos todo esto de susana susana zona fuerte para que esté en la final pero a muchos de ustedes no les gusta dicen que es buena y todo pero pues no lo merece tanto ustedes comentan que porque no llegó desde el principio no se les hace justo que gane una persona que llegó pues mucho después y que ha sumado de hecho muchos beneficios como esta segunda inmunidad que se va a estar llevando la siguiente semana 10 mil dólares acumulados entonces hay opiniones muy divididas la mayoría de ustedes pues si la quieren en la gran final otros tantos no preferían a alicia oa jordan pero pues como estamos viendo hay el orden de eliminación alicia miguel anisa y también jordan yo y cel se estarían pues saliendo estarían siendo eliminados de la competencia y ya con esto nos quedarán los cuatro posibles atletas que pues ya está súper comentado no desde hace unos días que les compartí el vídeo de esto de briadam mateo isabella y susana posibles finalistas de excelentes eeuu donde pues como les digo en el título del vídeo muchos rojos y también incluso algunos azules quieren una final totalmente roja como en otras temporadas por esto de susana que les estoy comentando por un lado ustedes los azules sienten que pues los atletas los contendientes no podrán estar llevándose pues este esta temporada nuestra sexta temporada esta gran final los rojos vienen pues más poderosos simplemente están enrechados los azules no pudieron levantar a un tal grado que le gustarán muchos de los seguidores entonces seguidores rojos y azules están pidiendo incluso una final roja yo me inclino más por una final azul y roja eso estaría pues mucho mejor más más innovador este distinto a las otras temporadas que han sido ampliamente dominadas por los rojos a excepción de la segunda temporada y por otro lado hay rojos que quieren por ejemplo miguel ángel hubiera llegado a la gran final o el mismo frank porque pues tuvo un muy buen desempeño pop son opiniones divididas y muy válidas repito lo mejor sería que ganaran rojos y azules para que si no hubiera pues tantos temas pues suena más hasta ahorita una final totalmente roja así que pues no se lo pierdan el día doy domingo eliminación de éste los eeuu 76 centro por telemundo suscríbanse al canal activa la campanita de notificaciones síganme en instagram en tiktok arroba yo soy robs este es madrid son tv canal hermano de madrid son entertainment y plan amigos que estén teniendo un domingo espectacular me despido que sé mucho bye bye y Gracias por ver el video.